¿Qué tal amigos? Excelente día, bienvenidos un día más a un nuevo video más aquí con tu canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Espero esta receta sea de tu agrado y pues a final de cuentas, muchas personas por ahí hice la encuesta y muchos me pusieron que sí, otros me pusieron que no. Y dije, tengo que grabarla porque en lo personal es una receta que a mí me agrada mucho. Otra cosa, es una receta donde la paleta no queda absolutamente nada dura, pero no estamos utilizando CMC y solamente utilizamos lo que son tres ingredientes, que ya lo vas a ver ahorita. Entonces, aparte de todo es sumamente económica, a mi parecer no se le meten ni, ¿qué te gusta? A lo mejor ni 15 pesos porque realmente no se le invierte prácticamente nada, es una cosa de nada. Claro, nada más se sacan 10 paletas, pero estamos hablando de que si se le metieran 15 pesos cada paleta nos estaría saliendo a un peso con 50 centavos. Entonces, pues la receta es aparte de económica con muy buena ganancia porque el sabor es único, es único definitivamente de esta base que voy a utilizar hoy. Voy a estar grabando otros sabores que por ahí más o menos te voy a estar dejando, si ustedes me lo permiten, pero que definitivamente tienen un sabor espectacular. Yo las llamaba cuando yo las trabajaba en mi tierra, paletas de pelón pelo rico, pero en este caso pues serán paletas de chamoy porque son de chamoy y no debemos engañar al público en este caso. Pero definitivamente el sabor es inigualable, al pelón sabe igualito, así que pues sin más ni menos vámonos para allá a ver el paso a paso de cómo preparar esta receta. Y aparte como ya te dije, sumamente económica, para esas personas que no consiguen el CMC, perfecto, trabájenla así tal cual como yo la estoy haciendo aquí. Y otra cosa, también lo puedes hacer en boli perfectamente. Entonces vámonos a ver el paso a paso. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta espectacular receta, como ya lo viste, paletas sabor chamoy, que yo las llamo sabor pelón pelo rico. Así es que vámonos a ver el paso a paso. Y bueno, pues yo aquí tengo una jarra donde voy a empezar a preparar. Y tengo 200 mililitros de chamoy. Este chamoy es una salsa agridulce para los que no la conozcan. Se llama chamoy aquí en México. Lo voy a agregar aquí en la jarra y yo tengo 800 mililitros de agua. Yo lo que voy a hacer es estarlos poniendo en el vaso para que para ir enjuagando este vasito y se nos venga todo ese delicioso chamoy que se nos está quedando aquí. Y ojo, nada más vamos a utilizar los 200 mililitros de chamoy, los 800 mililitros de agua y 250 gramos de azúcar. Es todos los ingredientes. Obviamente palitos y bolsas para cuando ya esté lista nuestra paleta. Tú la puedes hacer también en vasito del número 5 y medio desechable. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar los 250 gramos de azúcar y esto lo pudieras disolver con una cuchara. Pero bueno, yo ya me voy a ayudar de mi batidor que siempre utilizo para que todo esto sea pues mucho más rápido. Así es que como te comento es una receta bien económica, bien sencilla y que definitivamente queda deliciosa. A esta receta me hubiera gustado ponerle una banderilla en lugar de palito. O sea, un tarugo de los de popote. Pero en este caso yo no tenía. Así es que bueno, la receta no por eso no la voy a trabajar. Aquí se las estoy dejando. Entonces vamos a batir aproximadamente un minuto nada más en lo que se disuelve el azúcar. Y ahora lo que voy a hacer es poner nuestro molde. Este molde pues ya lo conocen, pero ustedes pueden utilizar el grande de 40 paletas. Y hacer cuatro veces esta cantidad para que te alcance para las 40 paletas. Entonces yo voy a empezar ahorita a llenarlo como puedes observar aquí. Y definitivamente es una receta donde tiene mucho sabor. Si tiene mucho sabor. Cualquiera que conozca el chamoy sabe que es agridulce, pero mucho más agrio o ácido que dulce. En esta ocasión el azúcar le da el toque dulce, pero sigue teniendo ese saborcito al chamoy que es espectacular. Así es que pues sin más ni menos sigo llenándola. Y lo que yo voy a hacer es meterla al congelador y ya que esté más o menos congeladitas voy a ir ingresando. Ya sea las banderillas o nuestros palitos. Pero como ustedes saben yo me ayudé desde la otra vez. Les he grabado como hacer un alineador de palitos con cualquier tipo de material. Yo ahorita estoy haciendo con un plato de unicel que estoy reciclando este plato. Así es que yo lo voy a poner aquí. Yo les hice unas crucecitas donde ya está hecho el corte. Y esto me va a ayudar a que pues el palito quede derecho. Y yo me puedo olvidar de las paletas toda la noche y hasta otro día zafarlas. Pero qué es lo que pasa si tú lo hicieras con un ejemplo con este poniéndole los palitos hasta que estuviera congelado. Pues te tienes que esperar unas dos horas para que puedas ingresar ya los palitos derechos. Y pues vas a perder dos horas de tiempo. O si tienes más cosas que hacer pues te pones a hacerlas en lo que eso está. Esto se va a ir más o menos entre cinco y seis horas al congelador. Nos vamos a olvidar de ello porque ya tiene los palitos derechos. Después de toda la noche que yo los dejé en el refrigerador, en el congelador. O por lo menos las cinco o seis horas. Pues yo lo estoy sumergiendo en agua para poder zafar una por una. Y definitivamente esto es bien práctico. Ahí está mira. Este molde está muy práctico. Muy muy práctico. Así es que yo realmente si te vas a dedicar a la paletería no te lo recomiendo tan pequeño. Recuerda que en el grupo de whatsapp que tengo voy a ver si te lo puedo dejar aquí en la comunidad. En el... Bueno si lo tengo en la comunidad. Pero también te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Para que tú puedas agregar si tú quieres adquirir un molde. El molde que voy a estar mostrando en unos días. Es para 20 paletas y tiene un muy buen costo. Aquí no te puedo dar el costo pero yo te lo doy por whatsapp. Así que si quieres agregarte te dejo el link en la cajita de descripción. Y ustedes ya deciden si quieren comprar el molde. O este... O el molde pequeño o el molde grande. Ya ustedes me dicen cuál les interesa. Es bien práctico y aparte de todo les va a ahorrar mucho trabajo. Y otra cosa. Te va a generar una vista pues más profesional en tus paletas. Entonces sin más ni menos ya hemos acabado con este video de la receta de las paletas chamoy. Así es que espero te haya gustado. Ahorita te estoy dejando una reseña. Donde hablo acerca de la paleta. Donde hablo cuánto más o menos invierte. Y ciertas cosas que te pueden interesar. Si te estás dedicando a la paletería. Así es que si vas a verme pues ahí déjame un comentario. Y nos estamos viendo en un próximo video más. Hola amigos espero pues te haya gustado la receta. Porque definitivamente tiene un sabor espectacular. Sabor hasta la última gota. Cada probadita está suavecita. Pues como ya lo había comentado en otras ocasiones. En base a lo que es la paleta de agua. Yo no puedo decir que sea cremosa. Mucha gente dice es que me gustan las paletas de agua cremosas. Yo no entiendo como pueden decir cremosas. Si cremosa tiene que llevar una base láctea. Con crema o algún otro tipo de cosa. O la galleta por ejemplo la paleta de Oreo. Tiende a ser muy cremosa. Muy suavecita por lo mismo. Porque contiene la galleta, la leche, el CMC, la crema por ejemplo. Y definitivamente la paleta de agua no puede ser cremosa. Pero si puede ser suave como una nieve. Entonces esta receta viene fabulosa para todo esto. Entonces espero pues te haya agradado. Como nos quedaron las paletas. Espero te animes a prepararlas. Yo en esta ocasión pues te lo hice en una cantidad pequeña. Donde me salieron 10 paletas. Pero tú puedes hacer 4 veces esta receta. Para hacer el molde completo. Y créeme que más o menos. Pues así te lo digo. Entre 10 y 15 pesos se le invierten. Pónganle 15 ya con los palitos. Normalmente pues debemos de contemplar el gasto de la luz. Por eso es que luego les digo. No hay que dar tan barato el producto. Porque hay que contemplar el gasto de luz. En este caso pues normalmente pudieras aumentar. No sé 50 centavos por producción. O sea por paleta. Estamos hablando de que son 5 pesos de estas 10 paletas. Que se van a ir al gasto de luz. Entonces si tú haces un ejemplo 100 paletas. Estás mandando 50 pesos al gasto de luz. Entonces que es lo que pasa. Que el día que te llega la luz. Por si tú lo estás apartando. Pues ahí tú tienes una compensación. Que es bien importante. Entonces espero que te animes a prepararlas. Definitivamente me hagas saber si les agradó el sabor. Si ya lo hicieron tanto en boli como en paleta. Como ustedes gusten. Les digo la inversión es mínima. No ocupamos CMC. ¿Qué otra cosa te puede ser favorable? Pues no es natural. Porque pues es chamoy. Pero no lleva ningún químico. Nada más el producto de la salsita. Esta que por cierto a mí me encanta con la fruta. Y pues que definitivamente con esta base. Como ya te dije al inicio del video. Vienen más recetas. Que ya las van a ver ahí. Más o menos metidas aquí en el canal. Y espero de alguna forma también puedan ayudarte. A generar un 5 más. O un entradita más de dinero para tu casa. Me tomo el atrevimiento de hacer este tipo de videos. Al final de este video. Porque ya que no duró tanto. Dije bueno voy a platicar un poco con ustedes. Lo que yo más quiero en mis recetas. Así se los digo. Es que haya una ganancia grande. Para la casa. Pero otra que es bien importante. Lo que me agrada más. Es que haya ganancia grande. Pero que el cliente se vaya satisfecho. Que no vayas a vender algo. Pues que te saliera mejorando un peso. Pero que realmente no sabe a nada. Que tiene un sabor horrible. No, no, no. Necesitamos vender producto de calidad. ¿Para qué? Para hacer un poco competencia. En cierto aspecto. A otras personas. Pero siempre y cuando. Con la altura de la calidad. Porque tú puedes hacer competencia. Y cuando tu producto no es de calidad. Al inicio vas a vender mucho. Pero al final no vas a acabar vendiendo nada. Porque la gente se va a dejar de ti. O sea ya no va a querer el producto. Producto. Entonces. Esto es algo bien importante en los negocios. No hay nada más sano para un negocio. Que la competencia. En los mercados. Siempre me lo ha dicho mi mamá. En los mercados estás tú aquí. Y enfrente venden exactamente lo mismo que acá. Entonces tú te vas. O incluso muchas de las veces. A ti te gusta acá. Pero tiene mucha gente. Te vas con la de acá. Y de repente encuentras que te gustó. O realmente dices. No sabes qué. Está mejor aquí donde yo estoy. No importa que me tarde. Pero necesito quedarme de este lado. Eso es la importancia. De tener un buen negocio. Y de tener un buen cimiento. De saber manejar un negocio. Entonces lo que yo estoy trayendo aquí. Ahí están mis bolis de pie de limón. Que de repente se subieron vistas. Pero inesperables. Así rapidísimo. Este. ¿Por qué? Porque la calidad del producto. Es lo que habla. O sea. Yo estoy dando una receta barata. Sí. Lo reconozco. Son mucho más baratas que otras competencias. Pero definitivamente. Que vayan. Que la calidad valga la pena. ¿No? Que la gente diga. No, no, no. Regresa ahí. Porque está bueno el producto. Que es lo que dicen todos mis clientes. Bendito Dios. Entonces. Pues sin más ni menos amigos. Se despide. Yo soy Julio Tapia. Y esto es recetas para tu negocio. Espero. Incrementen la receta para su negocio. Y espero que todas las recetas. Que vienen nuevas. Las incrementes para tu negocio. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y este. No sé qué receta voy a grabar ahorita. Creo que me pidieron la de chicle con leche. Pero también tengo la de unicornio. Entonces esperen cualquiera de esas dos recetas. Si llegaste al final de este video. Coméntame tres paletitas. O tres helados. En el comentario que tú me dejes. Y así sabré que llegaste hasta este punto. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Déjenle dedito arriba. Y compartan. Si tienen familia. Si tienen conocidos. Ya les dije. Si tienen. No tengan miedo a la competencia. La competencia es lo más sano. No cualquiera se avienta a las grandes ligas. Como en este caso yo. Como en este caso muchos de ustedes. Así es que échenle ganas. Definitivamente no hay de otra. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Dedito arriba. Y compartan por favor. Y compartan por favor. Y compartan por favor. Gracias por ver el video